Aquí en nuestro faro, le pusimos faro agroecológico Arias, por el motivo de que el apellido de mi esposo es Arce y el mío es Estrada. Ahí unimos los dos apellidos y como trabajamos en familia, de ahí nació la idea de poner ese nombre. Pertenezco al núcleo de los Izalcos, aquí estamos en Cantón-Lajoya, Izalco. Dentro de los cultivos que tenemos aquí en mi faro, tenemos limón pérsico, limón indio, zapote, mango de oro, níspero, mango panadés, mango indio. Naranjo, coco, tenemos huerto casero, que en ese tenemos repollo, zanahoria, cilantro y cebollín. Y pues hay una diversidad, tenemos palitos de mamey también, pero están pequeños. Tenemos una diversidad de árboles frutales y todos están siendo tratados a través de los insumos agroecológicos. Como para empezar con el abono, con el bocachi que lo elaboramos aquí en la comunidad, o sea, aquí en mi terreno. También los demás insumos que elaboramos son los repelentes. Estamos usando y al que más uso le hemos dado es al de ajo con, al ajo con epacina. Ese es el repelente que más hemos utilizado. El sulfocálsico, que nosotros también lo hemos elaborado acá en la casa. El biofermento, que es el foliar que hemos estado utilizando. La ceniza en porciones hervidas para el hongo de las plantas. Y pues seguimos a través de eso aprendiendo, ¿verdad? Y enseñándoles también a algunos de la comunidad. Aquí en la familia somos cinco los que participamos en lo que es la elaboración y el tratamiento que le damos a la planta. Pero una de ellas se encarga de comercializarlo y los demás nos encargamos de darle el mantenimiento. Tenemos tres familias de alrededor también que se están integrando hacia nosotros. Y últimamente han venido otros que quieren integrarse. Y que el miércoles vamos a ir a dar una pequeña charla de cómo estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Porque ellos también han empezado a forestar el terrenito que tienen y a sembrarles frutales porque les gusta nuestra idea. Les ha gustado nuestra idea. Y pues nosotros no somos egoístas, estamos enseñando lo poco que nosotros hemos aprendido. Hemos tenido la oportunidad de ir viendo poco a poco qué es lo que más se comercializa. Porque lo comercializamos directamente con el consumidor final. Entonces nosotros estamos viendo qué es lo que más se vende, por decirlo así. Hemos también implementado el jocote chino. Ese se me había olvidado. Este lo estamos metiendo ya acá en el terreno. Y tiene una venta bastante aceptable en el comercio ya directo con las personas. Sí nos ha ayudado muchísimo a nosotros porque tenemos un aproximado de siete años de que empezamos con este proyecto familiar, ¿verdad? Pero lo tratábamos con los productos convencionales. Pero ya hoy ya tenemos varios meses de tratarlo con los productos agroecológicos. Y sí estamos viendo que vale la pena, vale la pena. El producto tiene el brillo necesario, llama la atención, el sabor excelente. Y más que todo lo saludable que es, ¿verdad? Para cada uno de los clientes que nos compran a nosotros. Y sí, pues le invito a todos hasta donde llegue este medio de comunicación para que tomemos a bien tanto como reforestar, como sacar un poco de producción que nos ayude a llevar un poquito de dinero a nuestros hogares, ¿verdad? Nosotros lo empezamos a hacer con la idea de forestar, pero no nos habíamos puesto a pensar de que esto nos iba a dar una forma, un método de vida. Un método de vida y una herencia prácticamente que le vamos a dejar a nuestros hijos. Bueno, en este caso nuestras hijas, porque solo tenemos niñas, ¿verdad? De poderse valer por sí solas y no depender de otra persona para subsistir. Gracias por ver el video.